Me acompaña aquí en el estudio Raúl Felipe Luevano, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN aquí en Tijuana. Raúl Felipe, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David. Quiero agradecerte este espacio y a Unirradio Visión Informativa por la oportunidad que nos dan para contactarnos con la ciudadanía aquí de Tijuana. Muchísimas gracias, feliz año, feliz año a todos. Buenos días a todos. Hemos estado haciendo un recorrido por los diversos sectores para hacer un recuento de cómo nos fue en el 2015 y en particular a los partidos, además del 2015, pues hay que ver qué viene para este año electoral. Si tuvieras que resumir en pocas palabras, en un par de minutos, Raúl Felipe, cómo le fue al PAN en Baja California, cómo le fue al PAN aquí en Tijuana en el 2015, ¿qué destacarías? Bueno, cerramos un 2015 con triunfos electorales, con 11 diputaciones en el Estado, 5 diputaciones en Tijuana y en el que sentimos un gran reto y un gran compromiso y una gran responsabilidad con la ciudadanía. Sí nos deja una satisfacción el refrendo que nos da la ciudadanía, pero también un gran reto con el abstencionismo, que sigue siendo un tema en el que no hemos podido rebasar esa motivación con la ciudadanía para que salgan a votar. Esa es una de las grandes tareas que tenemos, pero en general y en conclusión para Acción Nacional fue un buen año. Fue un buen año. Ahora, viene un 2016, dicen, complicado financieramente hablando, de grandes complicaciones políticamente hablando, electoralmente hablando. Sí. ¿El principal reto para ustedes estaría en ese tenor que estás hablando o cuál sería? Bueno, el principal reto yo creo que para todos los partidos políticos es el abstencionismo, tenemos que seguir trabajando en esa materia, pero también es una elección que se ve complicada, con dos partidos más que se suman a la tarea electoral, pero aún más también con la nueva ley electoral, la participación de ciudadanos o independientes, ciudadanos sin partido, a participar en esta campaña electoral. Yo creo que el gran reto para Acción Nacional no es competir con los partidos políticos, no es competir con los independientes, es competir contra el abstencionismo y es competir para convencer a la ciudadanía de que somos una buena opción para gobernar. Hay varios elementos que habría que desglosar, uno de ellos, el perfil, las figuras de quienes van a ser sus candidatos el próximo año y por otro lado, la controversia por las alianzas, si va a haber coalición, qué partidos sí, qué partidos no, ha habido mucha grilla en torno a si van con el PRD y dicen que en unas plazas sí, en otras no, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que viene en estos dos temas? Bueno, recuerda que a nivel nacional tenemos 11 gubernaturas aproximadamente, en la que Baja California es únicamente una elección intermedia y que las alianzas pues tienen que ver con una gran alianza nacional y en este caso están dando un primer término el tema de las gubernaturas y el tema de Baja California es por separado pues porque no hay gubernatura. Y tiene que ver pues con un gran acuerdo primeramente. En ese tenor estamos en la expectativa pues de estar en las negociaciones con diferentes partidos políticos, no es un tema municipal, es un tema estatal y nacional en el que estaríamos a la espera de que se concreten las alianzas con determinados partidos para poder definir tanto los distritos electorales por aquellos del género, cuáles distritos serían para hombres, cuáles distritos serían para las mujeres y también el tema de cuáles distritos serían para las alianzas. Entonces las alianzas no están determinadas todavía, así es la lectura que le tengo que dar, todavía no están. No están concretadas. Ahora, es difícil, bueno, yo percibo como que está muy difícil para los partidos con alianza o sin alianza cumplir con todo lo que marca la ley, porque por ejemplo en el caso de las diputaciones nos preguntamos si hay suficientes cuadros para cumplir con la cuota de género, por ejemplo, y luego por otro lado no pueden poner candidatas en distritos que hayan perdido, entonces también la manera en que van a acomodar sus piezas todos los partidos se vuelve todavía más compleja. Sí, mira, tiene que ser en condiciones de igualdad, es decir, no puedes poner a todos los candidatos de un solo género en distritos perdedores o viceversa, tiene que ser uno y uno, un distrito bueno, es decir, un distrito ganador para un hombre y un distrito ganador para una mujer. Y así paulatinamente, es decir, no los puedes poner todos en un solo lado, tienes que alternar para mantener ese equilibrio del género y también de los distritos ganadores y distritos que se han perdido o que no son favorables para el partido. En ese tenor pues está también a la espera, como te digo, primero el tema de las alianzas, el tema de géneros, pero estriba en eso también, la distribución de los géneros tendría que ser en distritos ganadores y distritos perdedores. Y si hay cuadros suficientes, todavía estamos muy en camino, bueno, se ha superado mucho, sí hemos avanzado y ya hay cada vez más mujeres en los puestos de función pública, más mujeres legisladoras, más mujeres en los puestos de partidos y demás. Pero todavía no estamos, no pareciera que hemos logrado el equilibrio ideal y la pregunta a veces es si, por ejemplo, el PAN tiene suficientes cuadros para cumplir con esta cuota que marca la ley. Bueno, recuerda que de los siete distritos pues únicamente ocupamos cuatro mujeres, por ejemplo, si se tienen las suficientes mujeres preparadas con la capacidad y experiencia tanto administrativa como política para desempeñar al menos en cuatro distritos. Digo, en el caso de Tijuana. En el caso de Tijuana, sí, digo, a nivel estatal, son 25, 17 distritos que se van a competir. De esos 17 distritos en el Estado ocuparemos nueve distritos para mujeres, o sea, sí son, es muy poco la cantidad de distritos que se requieren que sean de mujer y por supuesto que Acción Nacional tiene mujeres muy preparadas, con mucha experiencia que pueden desempeñar dignamente estos cargos. Así es que, si estamos listos, estamos preparados. Y también todavía no han decidido qué distritos ni bajo qué fórmula van, entonces todavía lo están trabajando. Mira, para darte una idea de cómo va el calendario al interior del partido, este mes estaríamos pues a la expectativa de concretar las alianzas, es el tema prioritario. Posteriormente en eso definiríamos cuáles distritos son para los géneros y más o menos en la primera semana de febrero estaríamos emitiendo convocatorias para que en el mes de marzo, que así lo marca el calendario electoral, el 2 de marzo iniciarían las pre-campañas al interior de los partidos, obviamente. Sí, sí, sí. E iniciar campañas, creo que es el 12 de abril aproximadamente. Entonces, estamos en muy buen tiempo, sí con el tiempo justo, pero en Acción Nacional estamos listos pues para poder emitir estas convocatorias. Van a, ya me habías anticipado hace algunas semanas, el año pasado, que van a buscar también estas figuras ciudadanas cercanas a la comunidad, que no solamente van por los políticos tradicionales, que además en algún momento no hay por qué satanizarlos, ustedes se lo han ganado, trabajan en eso, esa es su carrera, pero también van en ese tenor. Sí, mira, pues sabemos quiénes somos políticos o qué hemos hecho, es una profesión, nos hemos preparado, pero también hay ciudadanos que tienden a participar en la política y que buscan también mejorar las condiciones socioeconómicas, políticas de su estado, de su municipio, y en ese tenor, Acción Nacional siempre ha buscado hombres, mujeres, que representen a un partido político, pero también que representan a la sociedad. Es decir, habríamos de hacer una alianza con la ciudadanía para invitar ciudadanos y que participen dentro de Acción Nacional, sin el requisito necesario de ser miembro del partido, pero sí se está trabajando también en ello. Tú decías que el reto es acabar con el abstencionismo, o sea, motivar el voto, pero también ya no solamente la lucha es, en el sentido más amable de la palabra, contra el resto de los partidos, sino también contra figuras independientes. Y en esta mezcolanza de elementos, de repente surgen figuras en un partido, en otro, o como independientes, y de repente enrarecen algunos temas que no deberían politizarse, ¿no? Te lo comento por seguridad pública. De repente, vemos que por ahí con el Partido Encuentro Social está la figura de Leisa Ola, ¿no? Y de repente viene con el PRI a Ponte Polito, y de repente todos empiezan a despotricar contra todos. O sea, ni siquiera estamos en precampañas, pero la guerra ya empezó. Pero la guerra ya empezó. Estas figuras en específico, que yo aquí lo he dicho abiertamente, yo los he criticado por politizar esos temas que además se había dicho que no se valía, pero bueno, punto y aparte, es una opinión de David Mejía, no de ustedes ni del público que nos sigue, los invitamos a que nos marquen, 9734826. Pero cuando escuchas a Leisa Ola, cuando escuchas a Ponte Polito, ¿qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué opinión te merecen esas figuras? Mira, antes de hablar de ellos, quisiera dedicar unos breves momentos en el tema de Leisa Ola, que digo, cabe destacar que fue un buen elemento, un jefe policiaco. Pero no olvidemos también que esta apertura que tuvo para desempeñar este cargo público, y que fue una guerra frontal, si así lo podemos llamar, que fue tiempos difíciles para Tijuana, no pudo haber sido posible si la autoridad máxima, en este caso el presidente municipal, que fue Jorge Ramos, no hubiera sido posible. Jorge Ramos fue quien tuvo esa decisión y esa oportuna decisión de invitar a Leisa Ola, que es, digo, fue un buen jefe policiaco, tenemos que reconocerlo, pero también debo destacar la valentía de Jorge Ramos para enfrentar a la delincuencia. Pero hoy, digo, ya lo han tomado como una bandera política, digo, yo tengo mis reservas en el escenario político-administrativo, respeto su decisión, no comparto, pues, que se politice el tema de la seguridad pública, aunque nosotros también como partido se nos ha criticado por hacer señalamientos contra la autoridad policiaca, pero esto es en una forma de corregir algunos aspectos administrativos que se tienen como rezago, por así llamarlo, y que se ha denominado que no lo politicemos. Yo estoy de acuerdo, no debemos de politizar, creo también que la figura del general Aponte Polito, creo que demeritó su participación en este juego político, podamos llamarlo así, en una pre-campaña o una aspiración de participar en este evento en el que participó, que estuvo aquí presente hace algunos días, y que fue invitado, pues, por un aspirante a una candidatura. Es lo que creo yo que no debemos de hacer, no debemos de jugar con la seguridad de los tijuanenses para crear o sentir que estamos ganando adeptos. Muy bien, muy bien. Ahora, decíamos que la guerra ya empezó, mucha de esta guerra ya se percibe como negra, como sucia. Quiero presentarte, quienes nos siguen en UTV, una campaña que lanzó en redes el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque te quiero pedir tu opinión, Raúl Felipe. Están atacando a los partidos dominantes, y bueno, finalmente esa puede ser su función en términos generales. Pero hay unas imágenes en las que atacan figurativamente al PRI y al PAN. Por ejemplo, propósito para este 2006, no más PAN, y ponen una barra de PAN de caja rebanada, y el logo del Partido Movimiento Ciudadano, no más PAN. Y las letras PAN, P-A-N, o sea, lo que equivaldría a las siglas, pero también ese alimento de todos los días, pues están en azul. Y luego hay otra, que está dedicada al PRI, pero también te la presento para que la veas, Raúl Felipe, en la que dice, estas fiestas rompe la priñata, ¿no? Y una piñata color rojo y el logo del Movimiento Ciudadano. Y aquí dice, bueno, habrá quienes digan que es creativo, la verdad sí está interesante, pero no deja de ser una campaña un tanto negra. Bueno, a mí me parece, pero pues aquí justamente te les presento para pedirte tu opinión. Y también, ¿que no había un acuerdo, un acuerdo de, incluso con algún... De no agresión, de no... Pero con un trasiego legal, pues, respecto a evitar este tipo de agresiones? Bueno, mira, dentro del campo, en las vísperas de las campañas, se puede esperar de todo, mucha creatividad para no incurrir en delitos electorales. Yo creo que este tipo de mensajes únicamente confunde a la ciudadanía, pero quiero decirles que estos partidos a los que se están refiriendo, y principalmente Acción Nacional, pues, fueron creados en los 30, ¿no? 34.1 y 1939, el otro. Acción Nacional es un instituto político que nació en la lucha por mejorar las condiciones del país, y que así, año tras año, se sigue construyendo, y que ha participado en la democracia del país, y sobre todo aquí en Baja California, puesto que fue el primer partido que tuvo un gobernante de oposición. Es decir, esta lucha es totalmente, creo yo, adversa a lo que dicen los partidos políticos, o lo que decimos en los partidos políticos. Finalmente, hay que tener tolerancia y respeto por la manifestación de las ideas de otros partidos. Finalmente, quien va a tomar esas decisiones, pues, es la ciudadanía, va a valorar la seriedad con que se maneja y se conduzca a los partidos políticos. Yo lo tomo como, pues, una forma de transmitir una imagen, una información únicamente, pero tenemos tolerancia y respeto a la manifestación de las ideas. Rodolfo Felipe, muchísimas gracias. ¿Algo que deseas agregar para despedirnos? Pues, únicamente agradecerte este espacio, y, pues, aprovechar para desearle a todos tus televidentes y reescuchas que este año seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, esposos, hijos, y que podamos construir un mejor país y estado para nuestros ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo Felipe. David, lo mejor de lo mejor. Feliz año, que te lo pases muy bien, y esperemos, como bien dices tú, que llegue lo mejor para los tijuanenses, para los bajacalifornianos, más allá del color, más allá de cualquier partido. Y hay que salir a votar, como tú dices. Hay que salir a votar, sí hay que vencer este abstencionismo. Gracias y buenos días. Buen día, María María. Buen día. Gracias. Es Raúl Felipe Luevano, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional del PAN aquí en Tijuana. ¡Gracias!